Digo, ¿qué te pasa? Me dijo, no, no, me siento bien. Digo, ¿qué tenés? Me dijo, tengo un dolor fuerte en el pecho. Yo dije, ¿llamó a un médico? Me dijo, no, no, seguramente es un dolor muscular. Dije, ¿entendó un infarto de tener algo? Yo no sabía lo que le estaba pasando. Y cuando fui a agarrar el teléfono, que lo tengo en mi mesa de luz, para levantar el teléfono, para llamar al médico, yo vi que él se puso todo gordo, se le hinchó la cara y sopló. Y otra vez volvió a hacer lo mismo. Entonces yo corrí al lado del... pues le fueron los ojos para atrás. Y le empecé a hablar, lo primero que uno le hace, levantarle la cabeza, hablarle, hablarle, Julio, 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 contestaron. Él no me contestaba nada, le tapilaba de la nariz, le hice respiración boca a boca y uno reaccionaba. Cuando llegaron los médicos José García y Omar Rossi de emergencia, comprobaron que Julio Caprarulo ya estaba muerto. E hicieron y firmaron un certificado de muerte no traumática por paro cardiorrespiratorio. El cadáver sangraba a simple vista, más precisamente en la zona de la ceja izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!